Vida guardo, es cierto, vida de unos ojos espero, me abres y me despierto, me cierras y me muero. Hola, soy Gena Catalina López del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y hoy nuevamente en Pasitos Lectores les traigo una propuesta muy divertida. Vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Les gustan? Esta que les acabo de leer es de este libro, de leer es mi cuento, es una recopilación de adivinanzas de Horacio Benavides. Se llama Ábrete Grano Pequeño. Lo pueden buscar en maguare.gob.co o en la página de la red de bibliotecas. Ahí tienen muchísimas adivinanzas divertidas. Y si les gustan, pues hoy se van a divertir mucho con nosotros porque unos amigos de la biblioteca les traen adivinanzas para compartir con ustedes y su familia. Pero, ¿se saben la respuesta de la que les leí? No, se las repito. Vida guardo, es cierto. Vida de unos ojos espero. Me hables y me despierto. Me cierras y me muero. ¿Qué será? ¡Claro! ¡Muy bien! El libro. Esa es la respuesta. El libro. Acompáñenme entonces a jugar a las adivinanzas. Hola a todos, soy Ana Sofía y hoy les traigo una adivinanza. Tiene ojos y no ven. Tiene agua y no la beben. Tiene carne y no la comen. Tiene barba y no es hombre. A ver, a ver. ¿Alguien sabe qué es? El coco. Habla sin boca, corda sin pies, llega muy lejos. ¡Dime qué es! La carta Oro parece plata, no es. Abran las cortinas y verán qué es. El plátano. Soy comestible, ni manzana ni cereza. Piénsalo un rato, medítalo y espera. Una pera. Luis, ¿qué es? Verde por fuera y rojo por verde. ¿Qué es? Ya. Adivinadivinador, qué cosa, qué cosa. Que aunque tiene boca, sorríe con la cola. El perro. Un señor gordito, Nicolás, no toma café siempre, toma té. El tomate. Un señor gordito, aquí es un首coo. ¿Con qué hacer? Voy a dormir. Voy a dormir. Bye. ¿Qué es?